Música Declarar el estado de emergencia, primero que tienes que hacer una evaluación de tu situación Por cierto, si es el estado de riesgo, en este caso los ríos, tantas cosas Que está en evidencia peligro, entonces para eso se solicita el informe de los técnicos En este caso los ingenieros, luego se hace una sesión de consejo A través de la sesión de consejo se declara en estado de emergencia Sustentando, porque está declarando el estado de emergencia Entonces, como esto ha sido fortuito, acuérdate que se rompió el río Y nadie pensaba que se iba a romper el río, y ahí está el problema Que inmediatamente se tenía que hacer reunión de sesión de consejo Para elevar inmediatamente el informe a... ¿Ese mismo día que ocurrió el desastre, debió de hacer reunión? No sé, no sé si habría habido reunión Lo otro es que tampoco no sé si la situación, o sea, cómo han trabajado O sea, entiendo que de repente por desconocimiento Hay que sustentar bastante documentos, bibliografía, fotos, todas esas cosas Para poder declarar en estado de emergencia Y eso, el CIPAC solamente es una información a través de defensa civil Pero mayormente el documento que avala es la sesión de consejo Para declarar en estado de emergencia Ahora lo que tenemos conocimiento es que el senador técnico No ha elevado al CIPAC todavía el informe ¿Pareciera que en estos momentos no ha habido ningún desastre en el distrito de ingeniero? No, el problema es que es el CIPAC Es el CIPAC Cada municipalidad tiene el CIPAC Es un software que viene a través del INDECI Que es conectado directamente Es un internet de intranet Que solamente se dan los códigos a personas autorizadas En este caso, no sé si la municipalidad distrital debe instalar De ingenio De ingenio ha tenido un secretario técnico Que le han dado el CIPAC Lo que es un código especial No es que no le han aportado Si no lo ha tenido, entonces NASCA lo tiene Han debido pedir la autorización a NASCA Pero esa cosa, NASCA debe apoyar y hacer toda esa labor O sea, ese es el trabajo Si a mí me está fallando, voy a la provincial, ¿no es cierto? Si no, voy a la regional Esa es la forma como se... Si me falta algo, fallo Para eso está el nivel Ahora, solamente ha salido publicado NASCA Distrito Con Juan Changuio Y mientras tanto, ¿qué va a ocurrir Si no se declara hasta el momento de emergencia en ingenio? A ver, no entiendo que con la situación que ha pasado ya Evidentemente tienen que declarar en esta emergencia Pero el problema es la documentación Si no hay documentación, ha de cuenta que no hay nada Por más que grite La parte legal, la parte administrativa es la que vale ahí Ahora sí, señores, se me salió el agua Se me ha metido toda la... Ahí está la foto Tengo esto damnificado 500 casas colapsadas No hay agua, desagua Ahí está, ya está todo ese informe ¡Bum! Se declara en estado de emergencia ¿Crees que ha habido una diligencia de parte del alcalde Espinoza? Desconocimiento parece Porque mira, el alcalde son nuevos Los gerentes deben de conocer eso Porque no creo que un gerente no sepa qué hacer en estos momentos Él, como asesor del alcalde, ha debido asesorarlo Y todos los que han ido a visitar, han debido asesorarlo Ahora hay problemas del alcalde que ya escuchan Me escuchan, ¿me entiendes? Es ese el otro problema Porque hay alcalde que es soberbio Yo cuando fui a conversar con el alcalde, es soberbio Yo entiendo el estado marquera La situación, cómo está tu pueblo Va a estar ese señor Pero tiene que haber, para eso están los de abajo Si todos están locos, entonces, ¿cómo vas a atender? Cómo te van a escuchar, ¿me entiendes? El alabore el secretario técnico, el llamado Coco No, no lo puedo Ya, ¿tú crees? ¿Qué debió hacer el secretario técnico en este caso? Mira, es cuando se declara O sea, hay una emergencia real ¿Cierto? En este caso fue el gran magnitud Entonces, inmediatamente se elabora la reunión de defensa civil Para empezar a hacer un trabajo de diferentes aspectos O sea, delegar funciones O sea, en este caso el alcalde no trabaja solo Para eso está la policía Para eso está el hospital Para eso está la junta de usuarios Para eso están los trabajadores Para eso están la educación Todos intervienen para delegar funciones ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer el otro? César, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese sido declarado una emergencia Ingenio ¿De qué manera se hubiese beneficiado? No, es que te abren las cuentas El alcalde ya puede agarrar Tomar todas las cuentas De la que tiene La plata que tenga Agarrar lo que sea Y empieza a invertir en lo que necesita El ingeniero El alcalde ha dicho que las cuentas están congeladas O el tema del huay Por eso no sé qué motivo Por eso te digo Como no está en emergencia Lo han congelado Yo entiendo O sea, son situaciones Que le he escuchado en la mañana A la señora Como se llama Caldas Que también dice lo mismo No creo que se entiende Ya en situaciones de emergencia Eso solamente está más que por informar Y al toque por teléfono No es necesario tampoco ir hasta Lima ¿Le falta un poco asesoramiento al alcalde entonces? Hay que asesorarlo bastante Hay muchos que faltan Le falta un poco No quieren Lo malo que no quieren es escuchar ¿Entienden? Escuchan a los que están a su costado Y no escuchan al que sabe ¡Suscríbete al canal!